A la mancha mancheca hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho corte y no Si vas a la mancha no te alborotes, porque vas a la tierra de dos ¡Quijote! El Jesús nos ha abandonado, nos despedimos de Oporto Mira Jesús, lo que te estás perdiendo Por tu mal comportamiento, comportamiento Ángelus En vida Do Conde ¿Cómo te echamos de menos chule? Hombre, un cementerio no podía faltar en este viaje tampoco Estos panteones chulos Portugueses Llegamos a Avianado Castelo Tres camas, Jesús Aquí está la tuya ¡Ay, que se ha ido, Jesús! ¡Buen día! Estamos en Avianado Castelo ¿Por qué se llamará así? ¡Vamos, viableras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Samisa! La patrona De la agonía María Agonías Que se llaman aquí las chicas Casina Nos vamos De Portugal Valencia Valencia Do Viño El puente de Herro El puente de Herro En Ejeven Que no me salen las palabras Por el de España Ahí está el niño Primero horreo Gallego Por un bosque de pinos Esos son los kilómetros Que llevamos de puerto El primero Tras salir de Tui Y allí veo la señal De desdoblamiento Para vehículos lentos ¿Qué va a decir Vicente Cuando la vea? ¡Vamos! ¡No me jodas! Bueno, llegamos a Bayona Mañana Vigo Fin del puta ¡Vamos! ¡Cube debringen Hopefully! ¡Vamos! ¡Cube de contracted aquí! ¡Ahora si vive con la 느낌! que frescor matutino perfecto para ahí las tenemos las islas Cíes bueno pues llegando a Vigo esto se acaba